Y en noticias deportivas, el equipo de Estambul le ganó al equipo de Esmirna por 98 a 80. Con esto, la Superliga Turca se pone mucho más emocionante. Hola, Sujen. ¿Cómo estás? ¿Cómo te fue en la gala? ¿Estuvo buena? Terrible. ¿Por qué? Parecía que te gustaba mucho tu trabajo. Es que ese estúpido cortó todas mis escenas. ¡Imagínate! Me hiciste una pregunta y te la estoy contestando. Al menos podrías fingir interés o no. Te estoy escuchando, Zulín. Entonces, ¿por qué no reaccionas? ¿Está bien? Maldigo a ese director que le hizo lo que le hizo a mi esposa. Ya se las verá conmigo. Lo llamaré inmediatamente y le daré su merecido. Vamos, dame el teléfono. Por supuesto que lo llamaré. Ahora. ¿Hacía amor o más enojado? ¿Por qué no te burlas de ti? Al menos yo tengo vida social. Pasaste de ser un jugador profesional a ser un deprimente retirado que hace clases de gimnasia. Te convertiste en un pobre profesor que hundió su carrera. En cambio, yo sigo trabajando. Por eso yo salgo en televisión y tú sigues aquí sentado en el sofá. Ahora que lo pienso es verdad. Increíble. ¿Cómo fue que...? Sí, éramos una pareja. Sí, hacíamos cosas juntos. Íbamos a fiestas. No te olvides de sintonizarnos. Eventos. Nos vestíamos elegantes. Así es. A eso mismo me refiero. Matas, trajes y todo eso. Así es. Es verdad. Sí, ¿qué días? Ganó por tres a cero, demostrando un gran estilo de juego ofensivo. Todo esto gracias a su entrenador. No puedes ni siquiera reconocer una ironía. Esa fue una ironía. ¿Permiso? No, no. 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 Música 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 Música